Que la Hermandad del Rocío es una de las más activas de nuestra ciudad es un hecho probado durante los últimos años. Su trabajo en pro de proyectos sociales ha sido reconocido desde sus ya tradicionales colonias de verano a sus paellas solidarias para recaudar fondos para que nadie en Ceuta se quede sin disfrutar la Navidad. A estas iniciativas en este 2020 se suma otra, el Proyecto Planta Cero. Se trata de una acción que surgió con el objetivo de crear un espacio lúdico en el Hospital Virgen del Rocío para aquellos adolescentes que se encontraban ingresados recibiendo sus tratamientos oncológicos. Un proyecto que de la mano de la Asociación Andex se ha hecho más ambicioso y que contempla ya una planta completa en la que junto a las opciones de ocio para estos chicos se contemplan espacios para la investigación. Se fraguó este proyecto que es más ambicioso. Este proyecto lo que persigue es hacer una planta en su totalidad para los niños adolescentes con tratamiento de cáncer en el que ya no solamente recojan las zonas lúdicas sino que también haya una zona de tratamiento, unas habitaciones para estos niños enfermos, también una zona para el estudio y la investigación sobre el cáncer en estas edades y nuestra obligación como no era participar de este proyecto. Para ello desde Ceuta se ha puesto en marcha la venta de rosas solidarias con motivo de San Valentín, una iniciativa que ha sido un éxito absoluto y mediante la que en apenas día y medio se han vendido las más de 500 rosas disponibles. Pese a ello quienes quieran colaborar pueden hacerlo poniéndose en contacto con cualquier miembro de la hermandad o a través del teléfono 691-52-6046 mediante el que se les indicará cómo hacer la donación. Bueno, tengo que decir que afortunadamente hemos agotado las rosas que se han pedido. Ya no hay rosas para vender. Han sido cerca de 500 rosas las que hemos podido vender en tan solo día y medio. Y bueno, ya son muchas las personas que me están llamando. Yo he facilitado un número de teléfono pero se pueden poner en contacto con cualquier miembro de la hermandad porque vamos a hacer todos esos donativos y todas esas aportaciones que vayan con este destino pues se va a incrementar en los beneficios de la venta de las rosas y se va a hacer pues un solo ingreso para este fin. Una colaboración que en el caso de Ceuta ha vuelto a demostrar la generosidad de su gente que se ha volcado en una causa por la que puede verse afectado cualquiera. Ceuta es muy generosa y bueno, pues cuando se tratan de niños y además de niños con estos problemas que además es una enfermedad que a todos nos toca pues si no es cerca, pues algún vecino es una lacra que tenemos encima en esta sociedad y bueno, pues todo ese de niños y de adolescentes pues aún más la gente se solidariza y colabora. Desde la hermandad se ha mostrado además la satisfacción por el crecimiento en materia de acción social que se ha vivido en los últimos años pasando de una inversión inicial de en torno a 2.000 euros a más de 12.000 durante el pasado 2019.